Feijóo ha declarado que es verdad que la moción de censura está plenamente justificada pero que en estos momentos es inviable. En este sentido el líder del PP considera que hay causas suficientes para poder presentar una moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso. Sin embargo, reconoce Feijóo que no tendría opciones de prosperar. La moción de censura está plenamente justificada pero en estos momentos es inviable porque nos faltan cuatro escaños para que el gobierno se vaya y ya haya un nuevo tiempo en España defiende el jefe de la oposición. ¿Sería un suicidio una moción de censura? Hombre, yo creo que lo que es un suicidio es la inmovilidad. Es decir, el Partido Popular, el señor Feijóo tiene más datos obviamente de la sociedad, conoce cómo está su posición ante la sociedad, pero yo creo que ha perdido la iniciativa. Es decir, no vemos cuál es el programa de gobierno del Partido Popular y yo creo que es necesario. Seguimos viendo entre sus cuadros gente que no ha tocado el mercado, gente que no ha trabajado, gente que tiene una carrera política que yo no digo, que no sea impecable, que sea decente. Es decir, gente que solamente son y viven de la política. Es decir, comparemos simplemente dentro del Partido Popular el que fue el primer gobierno a Aznar con su equipo de ministros. 1996, creo que ganó las elecciones en el mes de marzo del 96 en minoría. Claro, es decir, encontramos en España medio un default económico, porque Felipe González nos había dejado con un 25% de paro, que la gente se olvida. Y bueno, y Aznar con ese equipo que llega al gobierno pone orden en las cuentas y saca, la primera no, porque son 300.000 votos que dijeron lo de la victoria amarga, aquella frase victoria amarga de Aznar, que consiguió gobernar, y luego ya la mayoría absoluta, hasta el 2004. Y recordemos una cosa, que Aznar renunció. Es decir, él se pudo haber presentado y Aznar dijo, yo ocho años y me voy. Pase lo que pase. Sí, pero mira a quien dejó a dedo. A veces una se pregunta si es para que no le hiciera sombra. Sí, que se retiró, pero tampoco abrió el partido. Efectivamente. Ese es el gran fallo. El gran fallo de la política para mí, de Aznar, es que no acabó reformando el Partido Popular en profundidad. Y lo convirtió en un partido conservador, liberal, X, de verdad. Un partido con debate interno. Un partido con gente, con una entrada y salida de gente, de ideas, de discusiones, de trabajo. No. Bueno, puso a un señor, a un registrador de la propiedad, que hizo, tenía un programa medianamente decente cuando se presentó, todo hay que decirlo. Medianamente decente, sí. Sí, sí, lo había. Lo que pasa es que cuando llegó el momento, cogió un programa, lo hizo una pelota y lo tiró a la babelera. Y empezó a decidir en función de lo que él creía que le convenía. Nada más. Pero ese es el gran problema. El Partido Popular, hay que repetirlo una y otra vez. Es un partido que, según el señor Núñez de Ijo, su líder, no se espera que tenga un congreso político. Es un partido político, no es un partido que venda zapatillas. Se dedica a la política. No va a tener un congreso político hasta el año 2026. Tremendo. Pues apañaos estamos. Dejemos el pasado, aunque hay que conocer la historia, ¿verdad? Y volvamos al presente, al día de hoy, este 2 de septiembre, cuando Feijóo ha enumerado los diferentes aspectos por los cuales, naturalmente, está más que justificado plantear una moción de censura. Como, por ejemplo, miren, ha enumerado varios motivos para presentar esta moción de censura contra Sánchez, como, por ejemplo, los casos de corrupción que afectan a su entorno o los pactos del dirigente socialista con el separatismo catalán, incluyendo, naturalmente, el regalo fiscal del cual les hemos dado nosotros muy buena cuenta durante todo este verano. Tenemos también, bueno, pues por el cambio a Salvador Illa, el nuevo presidente de la Generalitat. Este gobierno tiene más expedientes abiertos, dice el señor Feijóo, por corrupción que leyes aprobadas en el Congreso. Y, naturalmente, no se equivoca el jefe de la oposición porque lo vamos a recordar tantas veces como sean necesarias, que en esta legislatura el señor Sánchez, el trilero de la Moncloa, solamente ha conseguido aprobar dos leyes. Y una, a ver si me la prendo, para decírselo a ustedes, que es una ley menor, y la otra la de la amnistía con la que ha fracturado España, quién sabe, sí para siempre. Hombre, motivos hay, pero dice el presidente de la oposición que las va a perder. Hombre, la vida es riesgo, ¿no? Ya, lo que pasa es que, sin ninguna duda, nosotros quienes nos están gobernando realmente son los enemigos de España. Lo que pasa es que, poco a poco, estos enemigos de España se van cayendo del caballo como San Pablo. Es decir, que el canario, el presidente de Canarias, después de haber estado implorando, le den media hora y se ríe en su cara. Con la fotito. Y ahora dice... Sánchez consigue la foto. Y ahora dice que le va a llevar a los tribunales porque ha aportado, ha adelantado 150 bienes. Pero vamos a ver, porque usted tiene que venir llorando de casa. Usted ya es suficientemente mayor, usted está gobernando a nuestros compatriotas canarios y se le exige a usted, como mínimo, un poco de inteligencia, no ya económica, sino política. Y usted no puede hacer el ridículo como ha hecho. Y además, no olvidemos una cosa, que es que él tiene dentro de Canarias, tiene el Tito Berni, que todavía no ha sacado nada, vaya un presidente canario, es decir, que él ha estallado dentro de su territorio y que, lógicamente, el señor Sánchez está ahí por el voto, por el voto de coalición canaria. Sí, esto no hay que olvidarlo, que luego nos quejamos muchos, se quejan mucho en Canarias sobre la situación gravísima que está viviendo a cuenta de la inmigración ilegal y, naturalmente, como dice Juan Solaeche, vamos, Sánchez la toma el pelo al presidente de la comunidad, ¿de qué manera? Y luego vienen los de coalición canaria llorando, pues que lo hubieran pensado antes, ¿verdad? Bueno,